HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Un día como hoy nació la princesa de la casa, Valeria Herrera. Ya que hoy se encuentra festejando sus ocho añitos de vida, queremos desearle lo mejor. De parte de todos sus seres queridos, sus hermanitas, su tía Yami, sus padres, abuelos y toda su familia, le deseamos que pase un feliz cumpleaños. A comer pastel se ha dicho. Queremos desearle un feliz cumpleaños a las princesitas de la casa. Ellas son Shirley Valentina Amador y Sonia Giselle Amador. Queremos desearle que pasen un feliz cumpleaños y que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. Muchas felicidades. Festejando un año más de vida se encuentra Zoe Alexandra Paz. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños. De parte de todos sus seres queridos, le deseamos muchas felicidades. Que el Señor derrame lluvias de bendiciones en su vida. Feliz cumpleaños para Evelyn Medina. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor la bendiga siempre. De parte de toda su familia, le deseamos lo mejor. Muchas felicidades. En este día tan especial, felicitamos a Jenny Mejía. Ya que se encuentra festejando un año más de vida, le deseamos lo mejor. De parte de sus padres, hijas y hermanos, le deseamos un feliz cumpleaños. Este saludo hasta la colonia Manuel Zelaya. Feliz cumpleaños. Muchas felicidades a Ashley y Daniela. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, queremos desearle muchas felicidades de parte de toda su familia que la ama mucho. Feliz cumpleaños. Un día como hoy, nació Marilet Maradiaga. Queremos desearle que pase un feliz cumpleaños y que el Señor derrame muchas bendiciones en su vida. Feliz cumpleaños y que la pase de lo mejor. En este día tan especial, queremos desearle un feliz cumpleaños a Carlos Amilcar. Ya que hoy se encuentra de manteles largos, le deseamos que la pase de lo mejor. Este saludo va hasta Ocotepeque. Feliz cumpleaños. En este día tan especial, felicitamos a Catery. Ya que hoy está celebrando un año más de vida, le deseamos lo mejor. De parte de sus hermanas, padres, primos, tíos y toda su familia, le deseamos que Dios le bendiga siempre. ¡Feliz cumpleaños! Un saludo muy especial para la princesa de la casa, Tiffany Dayana. Ya que hoy se encuentra festejando un año más de vida, queremos desearle que la pase de lo mejor. De parte de sus padres, tíos, abuelos y todos sus seres queridos, le deseamos muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños les desea HCH! ¡Feliz cumpleaños!